El título del seminario es específicamente este, y como podéis observar, tanto Juanjo como Carlos, Alex y David forman parte de la terna de integrantes de este estudio, que tiene un detonante muy claro. Es un trabajo liderado por Carlos Muñiz, que desde Monterrey, desde la Autónoma de Nuevo León y desde el Laboratorio de Comunicación Política que él coordina, pues impulsaron un monográfico que se publicó este año en Tirant-Loblanch y que tiene por título Framing y Política, aportaciones empíricas desde Iberoamérica. La mayoría de los estudios son procedentes de España, pero también hay referentes de todo Hispanoamérica. Inicialmente en Comunicación utiliza esta idea o este término para relacionarlo con el encuadre más fotográfico o cinematográfico, con esa perspectiva o ese ángulo de cámara, un poco al estilo de James Stewart en La ventana indiscreta. En esta investigación, sin embargo, pues concebimos el encuadre como un proceso que consiste en encuadrar, en seleccionar aspectos de una realidad y hacerlos más relevantes en el texto informativo. Las dimensiones centrales del proceso del encuadre serían estas, seleccionar una parte de la realidad, organizar esa realidad en un texto informativo, de manera que unos aspectos se enfatizan y otros necesariamente quedan excluidos. En el ámbito de la comunicación, como digo, se pueden identificar, a juicio de Enric Saperas y Ángel Carrasco, tres periodos claramente diferenciados. El primer periodo sería un periodo de desarrollo más bien teórico, de observar por dónde va el término, hacia dónde fluye, cuáles son sus implicaciones y demás. Determinan el año 93 porque es el año en el que Entman publica el artículo suyo, que es como uno de los más citados de la teoría, el del paradigma fracturado. La publicación de ese trabajo, pues, marca una segunda época que iría hasta el 2007, donde se reorganiza un poco el paradigma y a partir de ese año y hasta hoy, pues, prima fundamentalmente el cariz empírico y aplicado del término. Si introducimos los términos entrecomillados, framing theory en Scholar, pues obtendremos más de 23.000 resultados. La otra pata de la investigación que os presentamos sería la comunicación política, ¿no?, que es una etiqueta de por sí muy amplia porque aglutina multitud de temas y también acapara la investigación de muchísimos investigadores. Hay muchas revistas, hay muchos trabajos, muchos estudios, es casi abrumador. Pero en el ámbito iberoamericano me gustaría citar dos números especiales que salieron en el año 20. Uno es de la revista de ACOP y otro es de Más Poder Local. Son revistas que están indexadas pero que, bueno, todavía admiten un recorrido grande simplemente por identificar algunas que también formaron parte de nuestro libro de códigos. Pues, el marketing, las campañas y debates electorales, colectivos, ciudadanos y movimientos sociales, mediatización, fake news y posverdad, discursos de odio, polarización, populismo, política pop, cinismo político, exposición incidental a las noticias, creo que es el llamado News Finds Me, que es Homero, Gil de Zúñiga, uno de sus principales teóricos. Por supuesto, Politatement, la cuestión del Big Data y de los métodos computacionales. En definitiva, hay muchas vertientes o muchas ramas que se anidan a este tronco llamado comunicación política, que es como una secuoya, ¿no? Es un tronco bien grande. ¿Mete investigación de referencia en el ámbito? Pues, existen bastantes trabajos, la verdad, que se han dedicado a desgajar un poco lo que se publica en el ámbito de la comunicación política y, sobre todo, en el ámbito del frame. ¿Mete investigación a nivel hispánico? Pues, Alberto Ardébol, el de Saperas y Carrasco que ya aludía antes. Carlos Muñiz editaba en el año 20 un monográfico MEPI acerca precisamente de estas cuestiones. O Miguel Vicente de Mariño en la revista CERN. Y a nivel internacional, pues, por Ismita Bora, George Mattes, D'Angelo, Sheffield... Todos ellos apuntan más o menos en la misma dirección, lo que comentaba antes. La teoría del encuadre no ha perdido vigor, sigue bastante fuerte y la comunicación política, pues, es trendy. Después de esta breve introducción teórico conceptual y de la literatura previa al respecto, pues, ¿qué método hemos empleado? Matizar que el objetivo básico ha sido el de caracterizar esta producción, ¿no? Y habiendo inspeccionado detalladamente cada uno de los artículos, tenemos datos acerca de los que aluden a la comunicación política y también a los que aluden al framing, pero por separado. Y a nosotros nos interesaba los que aluden a comunicación política y framing. Por lo tanto, utilizamos el análisis de contenido para meta-investigar, para observar los artículos. Bueno, el libro de códigos fue muy amplio, la verdad, 164 variables. Y, bueno, pues, para el cálculo de la fiabilidad, se seleccionaron aleatoriamente 30 manuscritos y la fiabilidad media asciende a un más que satisfactorio 0,90. Ahí tenéis una tabla donde se agrupan, en función del rango del alfa de Krippendorf, el número de las variables. Todo este material, fundamentalmente el libro de códigos, las matrices, las fiabilidades y demás, las ha colgado Juanjo en Open Science Framework. Desde el punto de vista de los resultados, los he estructurado en tres grandes bloques, a semejanza del libro de códigos. El primer bloque alude a los descriptores, es decir, a las palabras clave que inventaríamos o catalogamos. El bloque dos es un estudio más de perfil bibliométrico, el impacto, la autoría, etc. Y ya, finalmente, el bloque tres ya es una observación más instrumental o operacional, ¿no? Cómo se ha trabajado realmente la teoría del encuadre desde el punto de vista de los métodos, de los objetos de estudio, etc. El bloque uno, por lo tanto, el estudio de los descriptores, pues esta es la nube de palabras que he creado a partir de los 102 términos que aluden únicamente a comunicación política. Y de esos términos ya observáis que el término política es el más presente en la muestra, seguido de politicians, porque, bueno, recabamos palabras clave tanto en español como en inglés. Por lo que respecta a la teoría del encuadre, se identificaron un total de 24 términos, siendo framing el más presente, el más ampliamente utilizado, seguido de frame o encuadre. Esta sería la nube de palabras de todos los términos agregados, comunicación política y framing. Este es el gráfico resultante de introducir los 126 términos, que son dummy, es decir, cero no, uno sí, cero ausencia, uno presente, ¿no? Y ahí podéis observar el de política, hacia dónde llega, o el de framing, son los dos términos que he seleccionado porque son los que más peso tienen en la producción, ¿no? Se seleccioné política por un lado y framing por el otro, y estos serían, pues, básicamente los conceptos con los que más correlacionaría el término política, pues, con elecciones, campaña electoral, periodismo político, información política o Twitter. Y luego, en lo relativo al framing, pues, correlacionaría con frame, framing theory, encuadre, encuadre noticioso. Claro, son términos, no sé si sinónimos, pero desde luego muy equivalentes, y por último, con movimientos sociales. Bueno, esto en lo que respecta al estudio de los descriptores, el estudio de los indicadores bibliométricos se divide a su vez en tres grandes bloques. Por un lado, las revistas, por otro lado, los autores y por otro lado, la financiación. En lo que a la revista respecta, se trata de una investigación relativamente bien indexada, Q2, Q3, un factor de impacto promedio de 0,333, es decir, uno de cada tres artículos que se publican en estas revistas es citado. Y aquí observamos la evolución anual. Podéis observar que, en términos de producción anual, es una evolución creciente, porque vamos progresivamente aumentando, 7, 12, 24, 28, 29. Pero en términos de impacto promedio anual, claramente la producción experimenta un decrecimiento notable a partir del año 12. Y luego, pues bueno, la diferencia de impacto entre los diferentes años es estadísticamente significativa, de tal manera que el año que más impacto tienen los artículos, que es el 16, se diferencia de manera significativa del año 19, que es cuando menos impacto arrojan. Luego, los países donde se editan las revistas que se publican o que publican los trabajos, pues el 61% de los mismos procede de España y un 39% restante, pues de los demás países iberoamericanos. Y en los idiomas, pues bueno, el español es el más utilizado, ya sea de manera exclusiva o en versión bilingüe con el inglés, tres cuartos de la producción se divulga en español y casi un 50%, 47% en inglés. En lo que respecta a los autores, la media y la moda son casi idénticas, dos. Y luego, pues la correlación entre el número de autores y el impacto no se produce, es decir, no se puede afirmar que a medida que aumente la autoría, aumente el impacto, como sugerían muchos estudios bibliométricos previos. En cuanto a género, hay paridad casi total, bueno, 56-44, una paridad que a su vez se refleja en el impacto de los trabajos. No existen diferencias estadísticamente significativas entre los artículos que lideran los hombres frente a los artículos que lideran las mujeres. Esta es la identidad de algunos de los autores más prolíficos, Martín Echeverría, si no me engaño, es el de la Universidad de Guadalajara, Raquel Quevedo, me corregirá Carlos si me equivoco, creo que es de la UBA, luego, pues nuestro conocido y apreciado Carlos Muñiz, etcétera, etcétera. Las universidades más productivas, pues la BUAP de Puebla y luego la mayoría, la verdad, son españolas. ¿Y el país de origen de las universidades? Pues volvemos a incidir, al igual que con respecto a las revistas, en que España es el país más prominente o dominante. Por último, a nivel bibliométrico, la financiación, pues es un talón de Aquiles, observamos que hay más carestía que tenencia. Cuando existe esa financiación, es fundamentalmente pública y de índole nacional. Observamos que el tener o no tener financiación no tiene incidencia significativa en el impacto promedio de los trabajos. Bueno, esta tabla de contingencia, básicamente lo que pretendía aquí era comparar los trabajos financiados, es decir, el tener o no tener, en función de las revistas donde se publique, en función de las universidades de las cuales procedan los autores, y en función del género del primer firmante. Y observamos que, con respecto al país, no existen diferencias estadísticamente significativas, el país de la revista, quiero decir. Es decir, las revistas españolas no publican más trabajos financiados que las revistas hispanoamericanas, por ejemplo. En donde sí hay diferencias significativas es en la procedencia de los autores. De tal manera que en España, dentro de que no existe mucha financiación, hay más financiación que en el resto de los países. Y luego, nuevamente, no podemos afirmar que existan diferencias entre hombres y mujeres, líderes de los artículos, a la hora de declarar financiación en sus trabajos o no. Y ya el bloque 3, el estudio instrumental y operacional. Bueno, la modalidad de los trabajos, fundamentalmente empíricos. Recabar datos para responder a preguntas e hipótesis. En cuanto a los objetos de estudio, pues el mensaje es el dominante frente al resto de los objetos de estudio. Es la propia información en sí, la propia información política. Lo que parece que interesa más a los autores iberoamericanos en este quinquenio 15-19. Bueno, las técnicas metodológicas, pues claro, si es el mensaje, el dominante, encaja que el análisis de contenido o del discurso sean las dos metodologías más habituales. Si se recodifican las técnicas, pues el 64% son cuanti, el 14 cuali, triangulación existe en un 19 y no procede en un 3% porque no eran trabajos empíricos. Aquí observamos las medias de cada uno de los tipos de estudios, ¿no? Y a pesar de que no existen diferencias estadísticamente significativas, si comparamos los tres tipos de manera agregada, si diferenciamos simplemente los cuantitativos de los cualitativos, ahí sí que se producirían diferencias estadísticamente significativas en detrimento de lo cual, y observáis que los cualitativos obtienen una media de 0,24 en su factor de impacto, mientras que los cuantitativos 0,34. Algunas particularidades. Bueno, los tipos de encuadres habituales son textuales. Podrían ser visuales, pero prima más lo textual. La aproximación es más mediático-sociológica. Y luego, si se trata de un análisis de contenido, que ya hemos visto que es habitual, solo se da el reporte de la fiabilidad de intercodificadores en un 29% de los casos, el proceso es deductivo en el 49% y se trata de encuadres genéricos, que son esos que se aplican con más facilidad a multitud de temáticas, en el 40%. ¿Medio soporte o sujeto abordado? Bueno, observamos que es la prensa, seguida de las redes sociales, el medio más ampliamente observado. Y todo ello va en consonancia con los mensajes, con el análisis de contenido. Por lo que a la construcción de la teoría respecta, se utiliza la teoría del framing de manera exclusiva en el 46% de los casos, sin el apoyo de otras teorías o conceptos, en el 32% de forma complementaria con otros objetos, y como una noción de background en el 22%. Y finalmente, también en consonancia con lo que antes comentaba, el paradigma positivista es el más habitual bajo el cual se cobijan los artículos. Y ya para ir terminando con la cuestión instrumental, estas serían las temáticas, 12 temas de los cuales antes os hablaba. Es una matriz de correlaciones con coeficientes phi, porque son variables dummy, y aquí no se observan demasiadas correlaciones. Dos positivas, por ejemplo, entre política pop y marketing, campañas y debates electorales, y entre exposición incidental de las noticias y discursos de odio. Y luego hay correlaciones, pero en sentido negativo, entre colectivos ciudadanos, movimientos sociales y marketing, campañas y debates electorales, y también entre otros temas, que claro, pues es una etiqueta muy genérica con exposición incidental de las noticias. Si observáis los valores promedio de cada una de las variables, observaréis también que otros temas es el más habitual. Bueno, quizá convendría en sucesivos estudios observar cuáles eran esos temas, o si había algunos temas recurrentes dentro de esa categoría, y añadir nuevas categorías hasta variable. Por lo que respecta a las temáticas que nosotros habíamos identificado procedentes de la literatura previa, marketing, campañas y debates electorales sería la más habitual. Conclusiones finales. Bueno, pues creemos, pensamos, o al menos yo creo, pienso, que después de este trabajo somos capaces de describir con relativa minuciosidad la producción académica sobre comunicación política y framing en Iberoamérica. Por lo tanto, simplemente las principales características. Los descriptores más ampliamente utilizados, como no podría ser de otra manera, son política, políticos, elecciones, campañas y framing, o en su defecto, frame on quad. Es una producción que va en aumento a lo largo del quinquenio, que está en líneas generales bastante bien indexada, Q2, Q3. No obstante, el impacto decrece a partir del 16. Por lo tanto, cuidado con esto, no por mucho publicar, aumenta el impacto. Luego las revistas, universidades y autores más prolíficos se circunscriben al territorio español. Y en consonancia, pues nuestra lengua materna, o al menos una de ellas, en mi caso, es la dominante en la divulgación de los estudios. Quizá convendría estimular más el uso del inglés para llegar a una audiencia más global. Luego, la media y la moda del número de firmantes es prácticamente idéntica a dos. Esto refleja un cierto carácter colaboracionista de esta producción académica. En estudios empíricos suele hacer falta que un par de colegas, o al menos uno, eche una mano para llevar a cabo determinados estudios. Y lo que es más interesante, a mi modo de ver, es paritaria. No hay diferencias, ni a nivel porcentual, ni de impacto significativas entre hombres y mujeres en lo que respecta a liderar este tipo de trabajos. Ahora bien, una de sus principales amenazas es la escasez de financiación, aunque en España existan un poquito más de apoyos que en el resto de países. Y ya a nivel más instrumental, son trabajos casi en su totalidad empíricos, se centran habitualmente en la observación de mensajes textuales de prensa y redes sociales mediante análisis de contenido. Los cuantitativos superan a los cualitativos. Y luego la temática más habitual se centra en el marketing, las campañas y los debates electorales. Y bueno, por lo que a mí respecta, nada más que añadir. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta.